¡Un río, chavales! ¡Che, che, che! Escucha, ey! Oye, niño, tienes el corazón de hojalata El niño ruino ha venido pa' matar la rata Escucha, compadre, tú eres de Cádiz Le estoy cortando las piernas, Robocock Y es mi tacita de plata Ey, yo, en tu tacita de plata ya se va Porque me da que ahora mismo esto viene y viene y con potencia En Cádiz los niños de hoy en día Arruinan su vida por fardos en su adolescencia Los fardos no los fardan Así que calla El precio del detalle es la calle, so canalla Entiende, primo, porque tengo rimas Hoy las ruinas son mis ruinas temalla Ey, yo, esto viene y ya te cuida El detalle es la calle Y por la calle el detalle está ruina vidas Pero bueno, tranquilo, se cuide Eche zorro, rapea rápido Te escupo y te mando la salida Me manda la salida, pero tú tan solo vente fuerte La ruina es la vida y la muerte Es muy diferente Tú venme de frente Porque no eres un diamante, no eres elocuente Y yo, tranquilo, vengo, yo lo capto Demuestro que ahora mismo si quiero yo te mato Y no es pa' rato Pero yo caminando, caminante se hizo camino Y la muerte no era para tanto Caminante no se hizo camino, sino el camino al andar Así que calla, yo te enseño oscuridad El precio de la magia, el precio de la verdad No es rato, eres Rodrigo Rato con TDA Caminante se hizo camino al andar Pero ese camino no se dio cuenta por dónde pisar Y yo, tranquilo, que la tranco A lo mejor había un bache y se tropezó Y se cayó por un barranco Entiende, hermano, sigue mi hilo Estoy asando y andando ciego por cocodrilos Estoy andando y nadando sobre el hilo Porque no hay lazarillo Yo me estoy bebiendo el vino Y yo, tranquilo, que ahora mismo yo me expreso No hay lazarillo Pero hay un tormes pendiente de este queso Y yo, tranquilo, ya la maniobra Con este queso y con este rival que sobra No sobra Mi mente está en reformas Son orgasmos o gas mostaza Entiende, primo, porque nunca corta Yo la manga corta Tengo un as bajo la manga Y yo, tranquilo, esto viene en oración Pues el as bajo la manga Yo bajo el pantalón La escalera de color La pillo, bro, no la sé Y me tranquilizo, la analizo Y tú lo ves ¡Tiempo! Chavales, un ruido ahí ¡Tiempo! ¡Venga, jurado! ¡Tres, dos, uno! ¡Se da la niñorrina! Un ruido ahí para el cerrito, chavales